Compartilas sentimientos y salgamos a cantar Cabece con más serenata, serenata te voy a dar Cabece con más serenata Me pareció un buen espectáculo, de los mejores Excelente Y seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Todo el espectáculo es increíble Usted no va a parar de cantar, no va a parar de sentir No quiero la vida, me he dejado La verdad es que no había visto un espectáculo tan diverso, tan hermoso La gente lo hacía vibrar, sentir, emocionarse, recordar Y me ha encantado Por favor, vengan a ver el tan bello espectáculo con Cecilia Barraza Cecilia Barraza es mi artista peruana favorita, favorita Ella en sí es un show Un espectáculo de primera, imperdible Muy emotivo también Cecilia Hermosa Muy, muy buen espectáculo Invito a todos que vengan a ver porque es un espectáculo genial Y vida para vivirla Las nuevas chicas que se han presentado cantaron muy lindo 100% recomendable porque uno goza desde el principio al fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!